Se juega en la cancha la Cotraeco Torneo Infantil de Fútbol que reúne a los mejores clubes de la ciudad. Bueno, este es un festival que se hace acá en Barranca con los niños, entonces es de categoría sub-12. En la escuela que tenemos, tenemos varias categorías. Esta es una de las que está empezando la formación, pero gracias a Dios no ha ido bien. Pues lo primero que yo les digo que tanto como profesional como persona, que es lo más importante, ¿no? Entonces eso es algo que se les va inculcando a ellos en la formación desde ya, que si no van a ser profesionales, que sea al menos una buena persona. Nosotros entrenamos en el barrio Las Granjas, la cancha de fútbol, la cancha de tierra. Sí darle una formación a los niños, que con esta situación que tenemos hoy en día, la verdad que mejor que los niños estén en una formación, sea en la escuela como en la formación de fútbol. Para los menores este tipo de espacios se convierten en un escalón más en su preparación como futbolistas profesionales. El equipo que tengo a la mano es un equipo bueno, con buenas condiciones, y hemos ganado un partido y hemos empatado otro. Pues esa es la idea de que ellos vayan recaudando y vayan formándose para que sean al día de mañana personas del bien. Este torneo infantil de fútbol se juega durante los fines de semana en la cancha La Cotra Eco. Gracias por ver el video.